Un día de esto es normal, debería subir un gameplay así normal, con buenas skills, practicando cosas divertidas y a ver qué tal le va. Eso es lo que voy a hacer ya. Entonces vamos a usar el Meta, bro, vamos a usar el Playweb de Mera. Vamos a usar la RPK y vamos a usar la Fennec. Y por primera vez en mi vida, voy a jugar Warzone de manera normal. Se viene, chavales, se viene. Alguien tiene una clase de la RPK. Quería intentar un día de estos, chat. Jugar y tratar de hacerme una nuclear en solitario. Opiniones? Mejor en dúos para tener dos intentos. Es que chat, te voy a dar una nitpick. Pero le dije a Félix para tratar un día de sacar una nuclear. Y me dijo, esta semana no puedo, la semana que viene es posible que sí. Y yo... SZ Hollow Term. Aquí está. Empuñadora trasera. Gracias, bro, gracias. Y la Fennec, bro, ¿cuál es la fucking clase de la Fennec? El láser de 5000 watts. Y yo creo que esta es la clase B. Aquí está. Ok, así me gusta más, chat. Yo tengo la Fennec en oro. Yo creo que tengo la Fennec en oro. Está en oro, claro que sí, bro. Claro que yes, bro. Claro que yes. Ah, chat. Usamos el meta. RPK Fennec. Vamos a ver qué tal. Vamos a usar mini real, trío. Trío. Completar y ya está. ¿Qué es, bro? Hola, por ahí, frío. Ay, por ahí, mira. Qué bonito que es el fútbol, pibe. Me sorprendió que apuntara así. No me lo esperaba para nada. Ok. ¿De dónde puedo agarrar más dinero? Compa, yo te voy a morir. Bueno, soy real. Compa, tenéis y no tenéis nada de dinero. Bolot, te voy a partir la cara. Vení, vení. ¡Eh! ¡Ah! ¡Me dispararon! Te imaginé que vos vais por la calle y me dice y te dice, me latimaron. Me tiró al piso y me pongo a llorar. Puedo jurarlo. ¡No! Es que por eso es que yo no juego Warzone, bro. Bueno, o sea, sí lo juego, pero me refiero. No me lo tomo en serio porque, mira, estoy tratando de jugar bien y los compañeros se mueren y no quieren vivir y no entiendo. O sea, no entiendo. Ah, que está puesto en el baño. Está en el baño. ¿Cuánto quiere votar? Como me mate. Mira, me vuelvo loco. Ok, ya. ¿Qué tenías? Nada. Siguiente víctima. ¿Qué querés? Que te vaya a revivir. ¡Ya voy! Hola, verga. Ok. Puedo rotar y todavía revivir los compas, pero está un poco complicado. Voy a hacer toda esta carrera para revivir a los compañeros y me voy a matar. Loco, no me da, no me da, no me da, no me da, no me da. Me da por el helicóptero, más o menos. Hay una máscara. Si me da una máscara... ¡F***! Chat, yo confío a los compañeros. Me entrego a la vida. Me entrego, me entrego, me entrego, me entrego, me entrego. Me entrego a ellos, chat. ¡Me puedo comprar una máscara! ¡Y esa es la estúpida! Ok, vámonos. ¡Y el helicóptero! ¡No, no tengo helicóptero! Y se murió uno ya. Por eso es que uno no revivir a sus compañeros. Por eso es que uno tiene que ser la persona más egoísta del mundo. Ya se murió uno. No quiero a nadie del chat hablando de lo que acaba de pasar. ¡Ah, que hay gente aquí! ¡No! Me asustó demasiado, bro, que le... ¿Que hay gente aquí? ¡Hola, perro! ¿Qué habláis? Loco, es que no tiene sentido cómo explotar la RPK, ¿viste? ¿Qué? ¿Un sniper matando de una bala? ¿Qué? No puede ser posible. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un sniper matando de una bala? ¿Cómo? Esto no puede ser real, chat. ¿Está troleando? ¿Qué? ¿Un sniper matando de una bala? ¿Otra vez en Call of Duty Warzone? ¿Dos? Ojalá los sniper fuesen así, loco. Me encantaría este juego, fue increíble. Unos momentos después. Kareli Ruiz. Loco, Kareli Ruiz es increíble. Cierto. Uy, pana, ese maricaba, ese maricaba. Puedo confirmar. Eso dice con queso, ¿eh? ¿Y sos queso queso? No, ¿quién es queso? Estaba hablando de Kareli, chat. Ah, qué chingón. ¿Qué? Este maricaba, pero juega una chingón, pide pues. ¿Cómo? Ah, es que pusiste el mini. No entiendo nada de lo que está pasando. Bien, Kareli. Mira a mí lo que tengo al lado de mi nombre. Uy, gonorrea. Ahí está abajo, Kareli. Es que tengo Kareli de clan, taxa. ¿Ya se murió uno, chat? F***. Ah, mi tipo de anón por detrás, perro. Ah, no, ese no es que soy. Sí soy, bro, pero me llegaron entre tres. ¿Qué querés que haga? ¿Qué el tío está? Me muero instantáneamente. No, eso es que esto. Que esto no se muere. Está en directo. Sí, bro, sí. 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 ¿Por qué nadie me cree, chat? ¿Por qué nadie me cree? Se ganó el celular, todo. Estamos en directo, la chingada, pues. Te tienen mucha fe. O sea, ¿creen que yo soy Jesucristo? ¿Cómo vamos a perder nada? Que estamos en directo. Perdieron el Gulag, no. Tranqui, tranqui, tranqui. Déjame ver si lo asalbo y tengo dinero para revivirlo. Lo pierdo, chat. No, no, volvemos a jugar otra, no. Claro. Vamos a ganar el Gulag, chat. Vamos a ganar el Gulag. Hola, Berga. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Doble cajita naranja, pues. Uy, un UAV, pues. Uy, parce. Una Sacking ahí, pues. Una doble revivida ahí, cabalos, compas, pues. ¿Qué dices del MSPR? El MSPR, chat, a lo mejor lo utilizamos mañana porque encontraron una manera de poder matar de un tiro con el Sniper. Es un poco XD, o sea, dando un headshot y después tirando una stun, pero mata de un tiro. Entonces mañana probamos a ver si es viable jugar de esa manera con el Sniper. Sí, pero voy a lanzar una stun a 200 metros. No, pero me refiero. Podéis tirársela si está como a 50 o a 30. Dame la kill, dame la kill, dame la kill, dame la kill. Y el timo, ahí está. Qué buena, pues. Para eso está la RPK. Es que, chat, te digo, yo no he sentido mucho el poder de la RPK porque no la he usado, mey, no la he usado. Porque yo soy de los que tienen un meta y no los usa. Tipo, por ejemplo, la Brenna al principio en Vanguard no la usé. Es que no sé por qué siempre las primeras, los primeros metas son las fucking ligeras y no me gustan. Es que yo estoy esperando que acá al frente van a venir un montón de todos los que Marpelu van a venir. Eso es lo que estoy esperando yo también, bro. Acá al frente, acá al frente. Ya. Hay tres, hay tres ahí. Hay tres aquí, pues. ¿Qué? Qué bien. Fue doble. ¿Qué? No puede ser legal. What the fuck. ¿Viste cómo la desplante? No le dio ni tiempo a ambos besos, a ninguno de los dos. ¿Qué va a hablar? ¿Qué es esta Fennec, bro? Eh, ¿qué pasó ahí, pues? ¿Qué bueno? Viene otro, creo. Esta vez. ¡Ah! ¿Qué pasó ahí, pues? Esta también. Lo mato. Ahí está, mira. Menos mal que ya funcionan los perks. Si yo no estuviese muerto, literalmente. Chat, yo espero que con la temporada 2 también metan las privadas, loco. Tengo mucho contenido ahí preparado para las privadas, pero no las han metido. Yo creo que con la temporada 2, chat puede remontar un poquito. Reverb, privada, se puede poner interesante la cosa. Pero falta un mejor. Déjame escanear, chat. Ahí está, ve. Cuidado, juega para otro equipo. Los otros dos canes, hay una casa. ¿Cuál casa? Ahí ve, los otros tiene aquí, los otros tiene aquí, ya, por aquí. ¡Ah! ¡Qué bien! Falta el otro. ¡Qué bien! Falta uno. ¿Estás tuneado? ¡Qué ratica, bro! ¿Lo estás reyendo? GG. ¡Bien, pana! ¡Qué bien, bro! ¡Qué bien, GG! ¡Qué recuperación! ¡Buena, queso! ¡Buena, bro, buena! Ahora sí soy queso, ¿verdad? Ahora sí soy queso. ¡Come on, man! ¿Qué quiere que te vaya a revivir? ¡Ya voy! ¿What? ¿Un sniper matándose una bala? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un sniper matándose una bala?